¡Suscríbete! 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 Muy bien pasajeros, aquí continuamos navegando entre los témpanos. Para destacar que todas estas piezas de hielo que estamos observando están flotando dentro del lago. Recuerden, los témpanos, a diferencia de los glaciares, se encuentran flotando. Como los témpanos flotan, se encuentran también en movimiento. Ayudados por el movimiento de las aguas y también por el viento, básicamente, los témpanos se desplazan a distintos sectores de este gran lago argentino. Al flotar, cuando miramos un témpano, solo vemos una pequeña parte. No importa el tamaño, no importa la forma, de un témpano solo vemos un 10 o 15%, ya que lo restante se encuentra sumergido. Hablamos de un 85 y hasta 90% de los témpanos por debajo de las aguas. Recuerden, en un témpano solo vemos una pequeña parte. Se suele comparar a los témpanos con personas, con seres humanos. Solo observamos la parte que corresponde a la cabeza. La parte que corresponde al cuerpo, se encuentra por debajo de las aguas. Se suele comparar a los témpanos con personas. Estos témpanos, en general el hielo glaciario siempre presenta un color en la gama de la azul al serenaje. El color en el hielo se debe al gran grado de compactación que adquiere el hielo glaciario en su conformación, en su formación. Ya que el hielo, recuerden, el hielo glaciario no es agua congelada, es nieve compactada. Debido al gran grado de compactación que adquiere y debido a la refracción de luz, se genera este característico color, el cual es sólo un efecto lumínico, es una ilusión óptica. Recuerden, el hielo es cristalino, el hielo no posee color. Dimeester Hola, pero no se puede hacer, hablaron o rato de sanctimia Xiskas . Dimeester Este es el trabajo de campo de nosotros. Me también Me ¿Qué es lo que debe ser el mar cuando vean los crujueros en el medio del océano? Y el trupe de frente es que nosotros nos vamos a ver como mucho Entonces, la aeropucia abrieron que se quise con alguien de meteorografía Si ac Zhang Z getiria, si quiere decirlo, chien que se quise su interrupción Attragarse en eso, pero aUna. Éste paró con un grupo donde retoran al Fiesta P Tapas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.